El Hijo es nuestro Señor Jesucristo, representando en la parábola, el novio. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor, Aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas, entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo, él dijo, En verdad os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Explica el elemento del tiempo. Porque en conclusión, nuestro Señor dijo, Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. La hora o el día de la venida de nuestro Señor. Esperamos por nuestro Señor cuando Él va a descender de nuevo desde el cielo, mas ninguno de nosotros sabe exactamente el día y la hora. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Mismo el Hijo no sabe. El Hijo es nuestro Señor Jesucristo, representando en la parábola el novio. Los vírgenes representan la iglesia verdadera. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposee a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. La iglesia son como diez vírgenes esperando para la llegada del novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a probar que las vírgenes mencionadas en la parábola, el significado es la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La iglesia debe ser presentada al nuestro Señor Jesucristo como novio. La iglesia representa a los vírgenes en esta parábola. Más, hay miembros de la iglesia como los cinco insensatos. No siempre está preparado para la venida del novio. No tienes aceite reservado. En la iglesia verdadera, todos los miembros deben tener siempre bastante aceite cuando está esperando para la venida del novio. ¿Por qué? Ninguno de nosotros sabe el día y la hora de venida del novio. Puede más temprano, puede más tarde. Ninguno sabe. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os haya dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad, hacer vigilia. Velad, porque ninguno sabe o conoce plenamente el día y la hora. Y para ser alcanzado, preparado, debemos poseer reserva de aceite o óleo para no ser desviados cuando estamos esperando para el día y la hora. ¿Cuál es el significado de aceite? Pero vosotros tenéis unción del santo, y todos vosotros lo sabéis. La palabra usada en español es unción. Debe ser traducido, pero vosotros tenéis ungido por óleo o aceite del santo. ¿Qué significa? Veintisiete. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. La unción, que significa aceite o óleo, es enseñanza. A los cristianos sensatos, ellos es lleno de aceite, porque permanece a ellos la unción o el aceite. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Ellos son llenos de enseñanza, como ellos tienen óleo reservado fuera de lámpara. Por eso el significado de aceite que los cinco virgenes tienen en las lámparas de ellas, y con reserva de aceite, significa enseñanza de nuestro Señor. Ellos no van a faltar mientras están esperando para el novio que es nuestro Señor Jesucristo.